Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Indudablemente que después de la muerte no hay un dolor más grande que la enfermedad. Porque nos roba la alegría, nos roba la felicidad, nos sumerge en dolores y aflicciones que a veces resultan insoportables. Dios no creó las enfermedades, Él no creó el dolor, Él creó la vida, la salud, el bienestar. El Salmo 6 está dedicado a todas aquellas personas que atraviesan una situación de enfermedad o dolor. Y en este Salmo David presenta uno de los pedidos más sinceros que se puedan oír. Y es cuando en el texto 2 el salmista dice Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Las palabras aquí de David, porque estoy enfermo y sáname, oh Jehová, tienen mucha sinceridad. Porque la primera cosa que debería hacer un enfermo antes, si es que quiere ser sanado, es reconocer que está enfermo. Hay personas que están mal, hay personas que están enfermo, están podridas. Pero aún así no reconocen su problema. ¿Cómo van a sanar si ellos mismos no quieren tomarse la medicina porque se sienten sanos? David reconocía que él estaba enfermo y que sólo Jehová podía curarlo. Cuando hoy la gente corre millas y millas buscando a un doctor, quiero decirte mi querido amigo, no corras tanto ante cualquier enfermedad o dolor, arrodíllate delante de Dios. Dios todavía tiene el poder de calmar nuestras enfermedades y curarlas por completo. McLaren, comentando sobre este salmo, dice, si alguna vez el latido de la angustia personal se expresó mediante lágrimas o palabras, la hizo en este salmo. Lutero también llamó este salmo como una oración potencial por la salud del cuerpo y del alma. El salmista expresó aquí su agonía corporal y su tormento espiritual cuando era escarnecido por los que sostenían que Dios lo había abandonado. Aunque se encontraba al borde de la muerte, David oró con fervor para pedir socorro e insistir en que Dios lo oyera y lo redimiera. Padre querido, en este día reconozco que en ti hay sanidad. Para mí enfermedad y solución para mí turbación. Sáname, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana arroba gmail punto com Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Gracias. ¡AJí enferelo, ESO! Gracias por ver el video.